Bueno, mis amigos, vamos a movernos de tema. Tengo un grupo de alcaldes aquí hoy que en el periódico Primera Hora sale una noticia donde esta organización Abre Puerto Rico los vuelve a calificar con notas de F por el desempeño en la parte administrativa. ¿Qué tienen que decir estos alcaldes en su defensa? Aquí está Luis Javier Hernández, alcalde de Villalba, también está con nosotros la alcaldesa Rosa Chelly Rivera, que es la alcaldesa de Gurabo, también está Samuel Sammy Rivera, que es la alcaldesa de Cediba, y Rafael Rafi Zurillo, el alcalde de Yabucoa. Saludos a los cuatro, bienvenido. Saludos, Ferdinand y Alpanel. Bueno, ¿cómo reaccionan a esta...? ¿Cómo se hace este estudio, primero que todo? ¿Cómo se hace esto? Bueno, lo primero que yo quiero aclararle al país y a ustedes, y yo creo que mis compañeros están todos de acuerdo, es que esto no es una reevaluación nuestra. Esto es un refrito de una noticia que salió en el 2019 y un análisis que hicieron con los números del 2019. O sea, yo me tomé la tarea de entrar a la página Abre Puerto Rico, que desde el 2021 no actualizan sus números. El último informe que hicieron fue del cingalado del 2019 y es la calificación que le dan a los municipios en ese tiempo, o sea, antes de las elecciones del 2020. En el 2020 mi pueblo me calificó con una victoria abrumadora, histórica, por el 70%, un año antes creamos el sistema de rastreo del COVID, levantamos nuestra ciudad. Y entonces yo quiero preguntarme por qué primera hora, ¿verdad? Yo quiero mucho el periódico, lo estimo, yo sé que son muy serios, pero ¿por qué traer una información que no está actualizada? Mira, yo traigo mi último informe de cingalado. Yo llevo cuatro cingalado después de eso. Yo he estado aquí, yo, en muchas ocasiones hablando. Después del cingalado... O sea, casi el 60% de la deuda heredada se baja un 60%. ¿Y por qué la F? Mi municipio es de los municipios que a proporción de su presupuesto tiene menos emisión de bonos de deuda. De hecho, yo no he hecho un solo préstamo en mis 12 años. Mi pregunta es, ¿por qué sacan esta información en este tiempo con calificaciones viejas? ¿Por qué hay que decirle al país? Esto no es que abre Puerto Rico, nos volvió a reevaluar, esto no es que el Jurabo, Seiba y Yaacucoa volvieron a tener EFE. Así que yo... Ellos fueron allá, a su oficina, a su municipio, hicieron... No, eso es uno de los detalles. Aquí no se mira la realidad del día a día de los municipios. No se mira cada año en cómo se ha efectuado el presupuesto de cada municipio. En mi caso, yo llego a ser alcaldesa en el 2017 y yo me encuentro con un déficit de 7 millones. Al día de hoy yo tengo un superávit de 2.1 millones de dólares. Yo no he sido una alcaldesa que ha tomado prestado para hacer obras, para hacer proyectos. Yo he tenido que pagar la deuda que cuando llego es de 45 millones y hoy está en 25 millones. Así que los criterios y los indicadores que la organización abre utiliza para evaluar calificativamente un municipio, a mí me parece que deben ser reevaluados porque no me parece que sea la norma y la realidad. Yo me encuentro, ¿verdad? Y con mucho respeto lo digo a mi pueblo. Yo les rindo a mi pueblo. Yo no dejo de dar mis servicios. Yo no dejo de ayudar a la gente. Una nota no me califica a mí para yo poder seguir sirviendo al pueblo de Gurabo. Yo lo único que digo es, caramba, yo creo que tienen que utilizar unos criterios, ir a mi oficina, sentarse con los datos reales y cambiar los indicadores. ¿Pero a Seiva fueron? Tampoco, Ferdinand. ¿Te hayan buscados tampoco? No. Ahora mismo nosotros, cuando subimos la responsabilidad en el 2021, esta evaluación viene del 2019-2021. O sea, nosotros decidimos aspirar a ser alcalde porque sabían las condiciones y estamos de acuerdo con la nota que le dieron a EFE, a Seiva, porque realmente esto era un cambio que necesitaba nuestro pueblo. Ahora mismo yo recibí el municipio con un déficit de casi 3.5 millones y ahora el déficit es nada más de 300 mil dólares. Ahora mismo los municipios recibieron una inyección económica de la Junta de Controfiscal sobre 40 municipios y Seiva no porque estamos trabajando bien. Ahora mismo hemos aumentado las amas de llave, hemos privatizado la basura especial. ¿Pero cómo afecta esto políticamente, Rafi? Bueno, mira el caso de Yabucoa. Esto es bien sencillo. EFE es fracaso. EFE fue un fracaso total. Nosotros en el 2018 sometimos una propuesta a la Agencia Federal de Gestalt por 4 millones para reparar todo nuestro centro gestalt. Esta propuesta, cuando un ente federal, porque aquí lo federal es lo más que se dramatiza, nos aprueban la propuesta. Para podernos aprobar esa propuesta tú tienes que someter los estados financieros. Me aprueban esa propuesta. Luego, en el 2019 sometemos otra propuesta para construir un nuevo edificio de gestalt a un costo de 8 millones de dólares. ¿No las aprueban? Ahora recientemente me aprueban otra de 6.3 para hacer otro edificio de gestalt. La Agencia Federal de Transportación, FTA, la prueba es otra propuesta. Aquí se habla de lo federal como que es lo más. Ninguna agencia federal te va a tolgar una propuesta si tu municipio está siendo un municipio que está mal administrado. Y estipulemos que este informe tiene casi 5 años. La realidad es que tengo que estipular eso y que de esos 10 municipios que se mencionan aquí, por lo menos 4 o 5 son municipios pobres. Pero espérate, tú estás diciendo que ese informe... Sí, es del 2019. Es del 2019. Es un jefe. Es algo absurdo. La realidad es que no se debería estar hablando ni de eso. La verdad es que no lo sé. Si estuviesen evaluándolo en cuarto año de escuela superior con las notas de sexto grado. Eso es lo mismo. Lo mismo que yo estaba diciendo a los compañeros. Pero tampoco quiero poner en entredicho la publicación, solamente estipular que es vieja. Y que de esos 10 municipios, 5 me saltan a la vista como municipios pobres. Ok, estipulemos eso que es viejo, para no tener que explicarlo más. ¿Qué pasó en el 2019 que tenían efe? ¿Y qué hicieron para mejorarlo? Bueno, yo te puedo decir, y hay que añadirle a eso también, que la mayoría de estos municipios son municipios que su desarrollo económico está encajonado en unas áreas que su crecimiento es bien difícil. Por eso es que mi lucha como presidente de la asociación estos pasados años por el Fondo de Equiparación y el Fondo de Servicios Esenciales es vital. O sea, tenemos que nutrir a municipios que por su composición geográfica tienen que luchar para tener fondos. Y el gobierno le ha quitado 450 millones. Eso sí lo ponen allí. Más del 40% de los ingresos de los municipios pequeños y medianos se ha disminuido. ¿Qué hemos hecho en los pasados 5 años? Pues ya yo te dije que en el caso mío llevo 3 presupuestos con superávit. Bajar la deuda acumulada casi al 60% y tratar de dar servicio lo más que se puede con los pocos recursos que el gobierno nos ha dado. Gastos innecesarios, mejores recaudos a las patentas de construcción, sacar los proyectos. Eso es lo que ha hecho el municipio de Ceiba para poder estabilizar las finanzas municipales. Rafael, y si tú ves esa zona, ya buscamos un agua y patilla. Esa es una zona que ha sido olvidada por todas las administraciones centrales también. Eso se le conoce como la zona del hambre. Esto debe ser un llamado a que acabemos la desigualdad social que existe en este país. La mayoría de los municipios pequeños son los menos que reciben. Hay una cosa que vamos a hablar del Fondo de Servicios Esenciales que usted acaba de mencionar. Supuestamente hay 30 millones. De los que están con la EFE, básicamente, los municipios... Yo no estoy. Por eso, Gurabo no está. Villalba está entre los que van a recibir. ¿Cuál es el criterio para determinar qué municipios son los que van a recibir fondos de esos servicios esenciales y cuáles no? Bueno, en el caso de Gurabo es porque tenemos una estabilidad financiera, lo que ellos justifican. Así que es una contradicción a lo que dice el estudio. Pues entonces, yo tengo que buscar de dónde yo puedo reemplazar eso que me quitaron. Pero Villalba sí va a recibir fondos de... Pero van a recibir, porque es una fórmula que yo... Es una fórmula que usaron para... Federación y asociación. Usted está diciendo que usted está estable y por eso no va a recibir fondos de... Por eso no voy a recibir fondos. Pero entonces, Villalba, no está estable y por eso es que va a recibir fondos. No, no, no es una cuestión de estabilidad. Es una cuestión de muchos criterios, por ejemplo, nivel de pobreza, capacidad de crecimiento en el municipio. Es una fórmula que trabaja la Junta de Control Fiscal. Junto con asociación y federación. Es bien parecido al fondo de equiparación, pero es para garantizar servicios de... Yo quiero añadir a eso que 30 millones no son suficientes. Las ambas comisiones de Cámara y Senado, en el encuentro de ciudades, establecieron que 30 millones no da para nada. Tenemos que buscar la manera de que en este presupuesto llegue a no menos de 150 millones. Mira, una pregunta más rápido, Raffi, rapidito. ¿Hay alguna agenda aquí? ¿Ustedes creen que hay alguna agenda? Porque la verdad que esto ya... ¿Cuántos años? Cinco años. Yo no sé, pero no. De verdad que lo traen en un momento que no es apropiado. Claro que está, un año lesionario. Yo creo que el candidato de ustedes están haciendo fiestas. A mí me gustaría... Puede ser porque cada acuerdo usa a su conveniencia. Sin embargo, esto también se hizo en el 2019 y yo gané por un 71%. Yo creo que la gente ve el pueblo... Me gustaría que evaluaran el 2023-2024 a nosotros como alcalde y yo creo que sería justo. Yo le hago una exhortación como presidente de la asociación a que Abre Puerto Rico se reúna con nosotros, conmigo, con el presidente de la federación y con el ministerio. No tenemos ningún problema. La gente sabe lo que hemos tenido que enfrentar nosotros en Yabucó, a lanzarse del Guayacán, ¿verdad? De hecho, que vayan a moler el vídeo a Villalba, a trabajar que un día conmigo los invito. Gracias a los cuatro, se los agradezco. Aclarado el punto, vamos a ver si hablamos con Abre Puerto Rico, que los invitamos para la reunión y no pudieron venir para el programa, no pudieron venir porque no tenían personal para poder hablar sobre el tema. Ni tampoco para hacer la auditoría. Llevan tres años sin hacer nada. Bueno, voy a la pausa. Cuando regresemos pendiente, vamos a volver a hablar sobre el tema de las aseguradoras en Puerto Rico. Tengo miles de mensajes sobre el tema de lo que planteamos el viernes, de lo que me hizo una de las aseguradoras a mí. Vamos a hablar de eso hoy. Venimos rápido. No se nos vayan. No se nos vayan.